La movilidad en Durango llegó en los últimos días a un 300%, lo que sin duda repercutirá en una serie de contagios en los próximos días. Así lo dio a conocer Guillermo Pacheco, coordinador de protección civil en el estado. Definitivamente fueron días muy, muy movidos. Llegamos a tener movilidades hasta de 300, la mayor en todo lo que va de la pandemia, que fue el día 23 de diciembre. Y prácticamente ha estado por arriba de 100, 150, 170, hasta el día de ayer disminuyó al 71%. Esto se va a poder ver reflejado probablemente en 15 días, que es lo que normalmente lo hemos estado visualizando. Definitivamente estamos en un semáforo verde hasta 15 días prácticamente a partir del día de hoy. Con imágenes de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Suge y Luna.